Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida Cindy, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, José Mauricio, José Amílcar, perdón, y Óscar Orlando, bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿Los demás me escuchan? ¿Me ven? Sí, se ve. Ok, me confirma si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, se observa. Gracias. Vamos a esperar unos, unos minutitos en lo, un par de minutitos en lo que se incorporan sus compañeros, ¿verdad? Sean todas y todos nuevamente bienvenidos para los que ya están por acá. Darlene, Jennifer, José, Amílcar, Leslie, Cindy y Óscar Orlando. Gracias. De nada. Por ahí les escribí a sus compañeros a ver si se logran incorporar. Hola, ¿me logran escuchar solo probando? Sí, Óscar, sí se la escucha. Ah, ok. Es que no escuchaba nada. Lo siento. Estaba, tenía problemas de audio. Ah, ok. Ok. Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Este. Vamos a ir comenzando, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque tenemos solamente una hora. Antes que nada, este, comentarle, ¿verdad? Los presentes en la sala, por favor, este, dejen habilitada la cámara, ¿verdad? Por cualquier revisión o visita que tengamos, ¿verdad? Este, estamos siendo monitoreados, así es que ahí les pido que por favor compartan su cámara, ¿verdad? Este, bueno, antes que nada, este, primero comentarle de que, eh, por cuestiones de, de lo que está sucediendo, ¿verdad? A nivel de todo país, de todo el país, pues, teníamos que haber iniciado el día de ayer, pero lamentablemente, pues, eh, no pudimos iniciar, así que la semana se va a prolongar. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, recordarles que esta, esta, estas clases, perdón, son de lunes a jueves, ¿verdad? Pero por lo que pasó el día lunes, ¿verdad? Entonces, vamos a trasladar, vamos a correr. Entonces, vamos a iniciar hoy martes y vamos a terminar esta semana el día viernes, ¿ok? Para que tomen ahí apuntes, ¿verdad? Que vamos a estar de, eh, esta semana de martes a viernes, en el horario de una a dos de la tarde. Bueno, para no, eh, atrasarnos, voy a presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Valdana, como les dije al inicio de la, de la grabación, ¿verdad? Este, soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos, me gradué de LIDC en el 2011, soy facilitador de acciones formativas o cursos de formación profesional. Desde el 2012, he venido trabajando con, con Insafor y diversas empresas que también laboran con Insafor, en capacitaciones del área de tecnología, pues por ahí estamos en el manejo de Office, ¿verdad? En el manejo de mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, diseño web, y también, este, tengo una especialización con la Universidad de Valladolid de alta productividad, así como también soy tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS, ¿verdad? Y aquí estamos a la orden de ustedes, ¿verdad? Como les decía, he sacado algunas capacitaciones con la OIT, con la UNICAES, con la Universidad Francisco de Davidia, y actualmente estoy estudiando una licenciatura, eh, en casi tercer año ya, de, eh, licenciatura en informática educativa, ¿verdad? Entonces, este, para que conozcan un poco, eh, acerca de mi persona, ¿verdad? Y, este, obviamente nos vayamos conociendo profesionalmente. Vamos a comenzar entonces con la clase, ¿verdad? Como les decía al inicio, vamos a, eh, ustedes están inscritos en el curso de Excel básico, ¿verdad? Y vamos a ver la semana 1, o sea, la sección 1. Vamos a ver conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Esta es la clase número 1. Espero, eh, vayan tomando nota por ahí, ¿verdad? Clase número 1 es la del día de hoy. Y el tema que vamos a desarrollar es un tanto teórico, pero vamos a tener práctica también, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es qué es Excel, ¿ok? Veamos, ya hay ocho personas conectadas. Veamos por acá. Ok, gracias a los que tienen encendida su, su cámara, ¿verdad? Los que no puedan, por ahí en el chat, tal vez me pueden, este, colocar la razón por la que no pueden, ¿verdad? Para, eh, colocar o, o aperturar su, su cámara. Muy bien, entonces, vamos a ver este tema. Este tema es muy, pero muy, y, eh, básico e importante. Ya que muchos de nosotros, y creo que la mayoría de ustedes ya ha utilizado Excel, o me equivoco. ¿Quiénes de ustedes ya han utilizado Excel? Levanten la mano, ahí, la mano digital la tienen por ahí, ¿verdad? Ahí, si la quieren, si la quieren levantar por ahí, o no hay ningún problema. ¿Quiénes ya han utilizado Excel? Veamos. Ok, José, Jennifer, Oscar, Cindy, ¿ya la ha usado? Ok, Leslie. Sí, ok, gracias. Darling dice que también. ¿Verdad? Vamos a ver, Mercy y Sonia, ¿verdad? A ver si nos escriben por ahí en el chat. ¿Verdad? Si ya han utilizado Excel. Ok. Muy bien. Ya pueden bajar su manita por ahí, la manita electrónica. ¿Verdad? Gracias por participar. Ah, ok, Sonia, está bien. Y Mercy ya nos contestaba por ahí de que sí, ¿verdad? Ya ha usado Excel, también Sonia. Qué bueno. Bueno, lo que vamos a aprender ahorita son algunos, algunos elementos importantes. ¿Verdad? Como estamos comenzando una ruta de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ir paso a paso, conociendo un poco de Excel. Es posible que mientras vayamos desarrollando estas 16 clases, con las que van a estar conmigo, posiblemente conozcan conceptos que los sabían utilizar, pero posiblemente tal vez su concepto base, tal vez no. Entonces, eso es lo importante acá, porque vamos a unir el concepto o los conceptos que hemos aprendido a través de la experiencia y los vamos a afirmar, ¿verdad? Con este aprendizaje. Seguimos. Como toda capacitación tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, el objetivo acá es que lograr que ustedes, los participantes, ¿verdad? Comprendan conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. ¿Ok? Quiero comentarles algo. Esta presentación al final de la clase, yo se las hago entrega en el grupo de WhatsApp. Ok, así es que ustedes podrán ir a ella, revisarla. Esta información de esta presentación es complementaria a la que se encuentra en la plataforma. Ok, así es que tienen que estudiar la de la plataforma y pueden estudiar esta, que es algo, es homólogo. O sea, quiere decir que hablan de lo mismo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es conocer qué es Excel y para qué sirve. ¿Ok? Excel es un programa informático desarrollado por quién? Es una empresa bien famosa, ¿verdad? ¿Por qué empresa es desarrollada? Microsoft. Correcto, Cindy, gracias por Microsoft. Y esta forma parte de un grupo de aplicaciones que forman parte de un paquete llamado, llamado Office. O sea, el paquete se llama Office, ¿verdad? Y incluye varios programas. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Node, Publisher, Link, ¿verdad? Entre otros, entre otras aplicaciones. También a esta, a este grupo o paquete de programas también se le conoce con el nombre de Suite. Suite es un conjunto, ¿verdad? Entonces, este, como les decía, es parte del paquete de Office, ¿verdad? Que incluye varios programas que ustedes ya comúnmente, inclusive me imagino que ya han de haber ocupado. Como PowerPoint, como, como este, Word, que son programas que son bastante utilizados. Muy bien, ¿Pero para qué sirve Excel? Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros tenemos un concepto de para qué sirve, ¿verdad? O para qué lo hemos utilizado. Pero, para dejar claro lo que es, o lo que sí, o lo para qué sirve Excel, es que él sirve para trabajar con datos numéricos. Fíjense bien, ese es el, el punto central de todo esto, ¿sí? Datos numéricos. O sea, ¿podemos trabajar con texto? Sí, podemos trabajar. ¿Podemos trabajar con datos lógicos? Claro que sí, pero su procesamiento, su fin principal es el manejo de datos numéricos. Por ahí apúntenlo, ¿verdad? Sí, datos numéricos. Fíjense que a diferencia de Word, Word es un procesador de texto. Y como su nombre lo dice, por ser un procesador de texto, entonces él procesa letras, símbolos, espacios, ¿verdad? También puede procesar números, pero no como lo hace Excel. ¿Por qué? Porque en Word yo no puedo hacer, no puedo implementar una suma, ¿sí? O sea, sí se puede, pero lo ideal de Word es trabajar solamente con texto, ¿sí? Es lo ideal. Para eso está Excel, para trabajar con, con lo que serían datos numéricos, ¿sí? Para los que ven Word avanzado en este curso, perdón, en esta empresa todavía no está, pero en Word sí se pueden hacer algunas operaciones matemáticas, sí se puede, pero no ese es su fin último. Es lo que quiero recalcar, su fin último es el manejo de texto, el procesar los textos. En cambio Excel procesa datos numéricos y esa es su especialidad, ¿sí? Entonces, como les decía, Excel está, como lo dice ahí, organizados en columnas y en filas. Fíjense bien, algo muy interesante, columnas y filas. Esos ya son dos conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Y dice algo muy importante también, que la intercepción entre una fila y una, perdón, una columna y una fila es una celda, ¿sí? Y en ella es donde nosotros vamos a ingresar los datos, así como lo dice nuestra presentación. ¿Ok? Seguimos. Además de que nos sirve para procesar datos, Excel también sirve para almacenamiento de información, ¿sí? Así lo hace Word, hace PowerPoint, almacenan esa información como archivos. En este caso, nosotros podemos almacenar datos numéricos, cálculos, podemos realizar cálculos aritméticos básicos. Pregunta. Aquí me pueden ayudar ustedes. Pregunta. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas básicas? Vamos a ver. Pueden encender sus micrófonos y participar. Veamos. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas básicas? Veamos. La suma, la resta, multiplicación y división. Muy bien, Mercy. Muchas gracias. Sonia, por ahí también ya nos ponía, ¿verdad? La suma, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿correcto? Esas son las operaciones aritméticas básicas. Vamos a agregar dos más, ¿sí? La división tiene una contraparte, ¿sabían ustedes? La división tiene una contraparte. Hay una división para obtener el cociente y hay otra que nos devuelve, ¿qué? ¿Alguien sabe? Si uno nos devuelve, ¿cuáles son las cuatro partes de la división? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces, con el dividendo y el divisor, yo obtengo el cociente. Entonces, la división me da como resultado el cociente. Pero hay una operación que me devuelve el residuo. ¿Ok? Y esa operación se le llama módulo. ¿Ok? Así que, y una cosa. Se lo voy a dibujar acá. Si la pleca es el signo de división, la contrapleca es el símbolo para el módulo. Y el otro que vamos a agregar es potencia. ¿Sí? Aquello que decíamos base por un exponente. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? También lo vamos a poner aquí en Excel. Y su símbolo es este que está acá. Miren. Es como una V invertida. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, si ponemos 5 y este operador y pongo 2, esto es igual a que yo diga como 5 al cuadrado. Y esta también es una, una operación aritmética básica. ¿Preguntas? ¿Se entendió a esto? Sobre el slash invertido, diga. No, no, sí, entendí. Solo que hay cosas que a veces a uno se le olvidan, vea, con el tiempo. Pero ya, ya me empecé a acordar. Ok. Este, ¿quién nos, quién habló ahí? Perdón. Me apareció el icono apagado. ¿Quién participó, perdón? Yo, Lili. Ah, Lili, perdón. Es que me aparecía el icono todavía, por eso no lograba ver. Y por el reflejo no podía ver que estaba hablando usted. Disculpe. Muy bien, correcto. Gracias, Lili. Y sí, tiene toda la razón, ¿verdad? A veces, con el pasar del tiempo, a veces se nos olvidan algunos elementos. Pero para eso estamos acá, Lili. Para aprender, para recordar. Las remembranzas, como dicen. Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Además de esto que acabamos de hablar, estas son cálculos básicos, ¿sí? Entonces, también en Excel, nosotros vamos a trabajar con las operaciones básicas, aritméticas, pero también vamos a usar funciones, ¿sí? No son como las famosas funciones matemáticas. No se me vayan a, 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 ¿cómo se dice por ahí? A, a afligir, ¿verdad? De que, de que vamos a ver el X cuadrado más el 2Y menos 5, por ejemplo. No, no me estoy refiriendo a ese tipo de funciones. Sino que vamos a ver funciones que, a través de una palabra reservada, se generan, o me generan, un resultado. Entonces, como les decía, de esta manera, es como nuestro trabajo con números es facilitado en gran medida con Excel. Y él nos permite, fíjese bien, ahorita en el nivel básico no lo vamos a ver, pero Excel nos ayuda, inclusive, a hacer análisis de escenarios con el fin de realizar reportes. Y eso es a lo que ustedes, este, deben aspirar a lograr obtener ese contenido para que podamos ocupar tanto tablas como gráficos dinámicos, ¿verdad? Eso se ve en Excel Intermedium. Intermedium. Seguimos. Muy bien. Vamos a conocer la pantalla de Excel, aunque ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero igual yo tengo que enseñárselas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo parte por parte. Y posiblemente aquí surjan algunas dudas, ¿verdad? Ya que, como les decía, Excel trabaja por columnas y filas. Es decir, trabaja en algo que se conoce como dos dimensiones. Y a veces muchas personas a esto le tienen miedo porque no lo logran asimilar, ¿verdad? Ellos mismos. Entonces, a la persona que le cuesta asimilar algo por sí mismo, le tenemos miedo. Y eso no debe de ser así. ¿Estamos? Al contrario, ustedes ahora que están acá van a decir, Ah, o sea que Excel maneja dos dimensiones, ¿sí? Estamos trabajando en una matriz. Ya vamos a ver qué es una matriz también, ¿sí? Y estas filas y columnas, fíjense bien. Ellas están obviamente representando algunos criterios. Cada una de ellas tiene una dirección única. Fíjense bien lo que les menciono a continuación. Cada celdita, cada cuadrito que vamos a ver de Excel, tiene una dirección única, ¿sí? Como nosotros, el DUI. Nosotros, los 11 que estamos acá reunidos, somos únicos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga mi mismo número de DUI. No hay nadie más que tenga, este, ¿cómo se llama? Mis características, obviamente, ¿verdad? Características en cuestiones de registro. Sí pueden haber personas similares, pero nadie, nadie puede decir, Ah, yo soy igual que, que el tutor, porque yo tengo hasta el mismo número de DUI. Eso no existe. Entonces, en Excel, cada celda tiene un nombre y un apellido. Así lo vamos a diferenciar, ¿sí? Entonces, esa dirección la podemos establecer a través de dos elementos. Primero, en la letra que conforma a la columna en donde nos estamos ubicando. Y por último, la fila que tiene un número, el cual podemos nosotros tomar. Así que la primera celda de todo el juego de nuestra matriz, o sea, de nuestra cuadrícula, es A1, ¿sí? ¿Por qué se llama A1? Porque está en la columna A, en la fila 1. Por eso se llama A1, ¿sí? Entonces, ella es única. Yo no puedo tener otro A1 en otro lugar. No tengo y no se puede, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos nosotros una dirección única. Que es lo que está, lo que estamos viendo acá en lo que es la presentación. ¿Sí? Veamos. Acá está la pantalla, miren. ¿Sí? Les muestro a mí una pantalla de Excel. Este creo que es una pantalla de Excel 2016, si no me equivoco. ¿Verdad? Y vamos a empezar a jugar. Vean. Y quisiera tal vez que me ayuden ustedes, porque obviamente así va a ser, ¿verdad? Permítanme un segundo. Voy a ordenar bien mi pantalla de Excel. Muy bien, veamos. ¿Quién me dice? O mejor dicho, lo vamos a hacer democráticamente. Aquí tengo la lista de ustedes. Veamos. Darlene, por favor. ¿Cómo se llama esta celda, Darlene? Ok, Darlene, está por ahí. Veamos. No está. Hola, 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 sí. Aquí estoy. Sería la de que está en rojito, vean. Sería la C3. Correcto. ¿Por qué C3? Porque viene de la columna C en la fila 3. Mira. Así es como nosotros sabemos que Jennifer está en lo correcto. A ver, Amílcar, vamos a ver, Amílcar. ¿En qué celda me encuentro ahora? Amílcar, José Amílcar creo que es. Ajá. ¿Se escucha, se escucha? Sí, sí, díganos, díganos. Estamos ahí en la F7. Correcto, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Tomo la columna y luego el número de la fila. ¿Vean? Así es como nosotros vamos a ir integrando el nombre de la celda. Veamos a mí. Quiero ver. ¿Quién sigue? Leslie. ¿Veamos, Leslie? La que tengo acá. J2. Correcto. J2, ¿verdad? ¿Estamos en qué columna? En la columna J, pero estamos en la fila 2. Mira, ¿sí? Se comprende esta parte muy interesante e importante. Sabemos que cada una de las celdas tienen un nombre y un apellido. El nombre lo compone la letra de la columna, perdón, y el apellido, por decirlo así, lo conforma el número de la fila a la cual nosotros estamos haciendo referencia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Ok, gracias. Veamos. Ahora una preguntita. Veamos. Muy, eh. Muy importante. Fíjense, todo esto que voy a seleccionar ahorita y más allá de esto, todo eso nosotros lo conocemos en el término anterior en la página como una matriz. Miren, sí, todo eso es una matriz. Ok. Entonces, si yo tomo, fíjense bien. Una parte de esa matriz, por ejemplo, esto que estoy seleccionando ahorita, a eso se le llama rango, ¿sí? Rango de celdas. ¿Sí? Estamos. ¿Se comprende este concepto? Rango de celdas. Sí. Pero puede ser un rango. Horizontal. Puede ser un rango. Vertical. O puede ser un rango combinado entre vertical y horizontal. Los tres tipos que acabo de seleccionar, que es este, este y este, son rangos. Ok. Estamos. Ahora bien, los rangos, ¿cómo los especifico? Ah, el rango se toma desde la celda inicial hasta la celda final. ¿Quién es la celda inicial en este rango? ¿Quién me ayuda? Es la B2. Ah, entonces el rango es desde B2, y como digo hasta en Excel, le voy a dar este tip, vayan apuntándole. Para decir hasta, en Excel, se ocupan dos puntos, miren. Entonces yo digo, desde B2 hasta, ¿hasta quién? B9. Correcto. Correcto. Ahí los que me dijeron ahí B9. Entonces, ¿esto qué es? Esto que acabo de seleccionar, de escribir acá, ¿qué es? Un rango de celdas. Correcto, darling y mercy. Muy bien, excelente. Ok, vamos con el siguiente. Acá. ¿Dónde estoy ahorita? En G3. Muy bien, entonces, es G3 hasta. Hasta J3. Correcto. Y también esto es. Mi rango de celdas. Excelente. Ahora pregunta, ¿cómo sacamos este rango de acá? La primera es la primera, siempre hace la primera. Veamos, esta, ¿cuál es esta? Muy bien, estamos en G5. Y aquí, ¿cómo hacemos para seleccionar la última celda? A ver. Dos puntos. Ajá, ponemos dos puntos. Y ahora, ¿quién? Para poder seleccionar este rango, ¿quién sería el último, la última celda? J9. Correcto. Miren, lo que tenemos que hacer aquí es pensar en una diagonal, miren. Sí. Y aquí sería J9. Uy, perdón. J9. Y esto que estoy escribiendo acá es toda esta, este rango de celdas. Mira. ¿Sí? ¿Se ha comprendido esta parte? Sí. Ok. Sí. Cindy. Orlando. Sí, 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 se comprende. Ok, excelente. Sigamos entonces. Recordarles, ¿verdad? Que como otros programas de Office, contamos acá arriba con algunas barras, ¿verdad? Tenemos el botón de archivo, tenemos el menú, ¿verdad? Tenemos la cinta de opciones. Cada cinta de opciones, hay que decirlo, tiene un grupo, tiene grupos. Miren, este es un grupo, este es otro, este es otro. ¿Por qué sé que son grupos? Porque aquí tiene un nombre, miren, aquí abajo, ¿verdad? Este es el grupo alineación. Miren, todo este, todo esto que tengo acá es el grupo alineación. Miren, ¿sí? Tenemos números y tenemos otros, ¿ok? A grosso modo, acá tenemos el nombre de las celdas y acá tenemos la barra de fórmulas, que es toda esta. Luego tenemos las columnas, las filas y todo esto que está acá es el área de trabajo, pero hacen falta algunas partes por ahí, que las veremos a continuación. Acá están, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Veamos, la letra A, barra de título. Me gustaría que me ayudaran con la lectura. Si nos, vamos a ir, voy a ir mencionando por ahí, me ayudan con la lectura, por favor. Así lo hacemos más participativo. Amílcar, ¿me puedes ayudar con la barra de título, por favor? ¿Qué es lo que dice? Amílcar. Por ahí no le logro distinguir la letra. La barra de títulos. Si quiere la ayuda yo, la barra de título dice muestra el nombre del archivo actual. Ok, gracias, gracias, Oscar. Por ahí me podría dar el siguiente. Ok, el literal ver, lo logra ver. Sí, por ahí dice barra de herramientas de acceso rápido. Es una manera rápida de acceder a las funciones más utilizadas. Correcto, esta la podemos modificar nosotros, ok. Vamos a ver, Cindy, ayúdame con la letra C, por favor. Sí, cómo no. Opciones de ventana. Aquí se puede cambiar qué tanto se muestra de la cinta de opciones, minimizar, maximizar, restaurar la ventana o cerrar Excel. Correcto, aquí es donde nosotros podemos, verdad, personalizarla de manera que podamos nosotros ver estos botones o ocultarlos. Vamos con la letra D, Jennifer, ¿nos puede ayudar con la letra D? Sí, 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 dice la cinta de opciones. Aquí encontrarán las opciones necesarias para crear una hoja de cálculo. Las opciones están agrupadas en pestañas. Correcto, aquí inicio es una pestaña, insertar es otra, diseño de página, fórmula, datos, revisar y vista. Cada una de ellas son pestañitas, ¿verdad? Y cuando usted da clic en cada pestaña, obviamente le aparece todo lo que es un grupo de herramientas que dependen de ese nombre, ¿verdad? Muy bien, gracias ahí. Vamos a seguir con la otra parte. Veamos. Eh, Leslie, creo que me puede ayudar, por favor, con la letra E. Sí, sí, el campo, el campo indicar permite encontrar un comando al escribirlo. De ese, de este modo se puede omitir la búsqueda de un comando a través de las pestañas. Muy bien, cuando usted a veces quiere encontrar alguna, algún comando y por alguna razón no se logra visualizar, visualizar, perdón. ¿Verdad? O lo ando buscando donde, donde creo yo que tal vez está y no, ¿verdad? Pero necesito ubicarlo, lo podemos, podemos usar esa opción. Veamos quién me ayuda con F. Veamos. Marta Acevedo, ¿está conectada? Sí, claro. Sí, claro. F, información de la cuenta del usuario en Microsoft. Cuando se inicia sesión con la cuenta de Microsoft, el nombre del usuario aparece aquí. Correcto. Cuando usted tiene una cuenta dedicada, por ejemplo, una cuenta de una universidad, una cuenta empresarial, ¿verdad? Obviamente, si usted inicia sesión es mejor que, perdón, es mejor que lo haga acá, ¿verdad? Para que no le esté diciendo que el programa, pues, no tiene una licencia válida y además tiene algunas ventajas como conexión al, al, al cloud, ¿verdad? O sea, la nube de Microsoft para ir almacenando archivos en la nube. Veamos, este, Mercy, si nos ayuda con la G, por favor. Claro, encabezado de fila columna. Las columnas están etiquetadas con letras y las filas están etiquetadas con números. De este modo, cada celda tiene un nombre. Bueno, gracias y es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? Que sabemos de que cada una de las celdas tiene un nombre establecido. Veamos, por último, Sonia, si nos habla sobre la H. Sonia. Quizás no está. Darling, tal vez nos puede ayudar otra vez. Cuadro de nombre. Muestra cuál celda está seleccionada actualmente. Ok, ahí nos va a decir en qué celda estamos nosotros actualmente. Eso nos puede servir en algún momento determinado. Seguimos por acá. Con la última parte. Y acá les, vamos a avanzar rápido. La I, ya les decía que en la barra de fórmulas es donde se muestra toda la información que nosotros introducimos en la celda. La L, estas son estas dos, son las barras de desplazamiento. Nos sirven para movilizarnos de forma vertical u horizontal, ¿verdad? Tanto de izquierda a derecha como superior a inferior. La J es, obviamente, nuestra área de trabajo. Ahí es donde vamos a introducir toda la información que nosotros tenemos. La K es una sección donde aparecen una serie de libros. Normalmente, hoy en los últimos Excel, normalmente solo aparece una hoja. Pero con este botoncito que ustedes ven acá, nosotros podemos ir agregando muchas más hojas de cálculo. Y por último, la barra de estado y vistas, dice. En la barra de estado nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Si el documento está guardado o si está listo para trabajar en él. También a un costado podemos cambiar en las diferentes vistas. Excel aquí le muestra tres, pero tiene cinco, si no mal me recuerdo. La vista normal, la vista de impresión y esta es una vista de lectura. ¿Sí? También está una vista de esquema y una vista de borrador, si no mal me recuerdo. Entonces, esas son las vistas que tiene Excel. Muy bien. Bien, solo para ir terminando, vamos a revisar rápido estas palabras. Celda, rango, celda activa y rango activo. La celda, obviamente, dijimos que era la intercepción entre una fila y una columna. Y obviamente que sirve para ingresar datos. El rango, conjunto de celdas adyacentes. Estas pueden ser filas y columnas o combinación. Lo que les mencionaba hace un momento. Celda activa, dice, celda que se encuentra actualmente seleccionada. Cualquier celda se puede convertir en celda activa siempre y cuando nosotros le demos clic a ella. ¿Sí? Rango activo, rango que actualmente se encuentra seleccionado. Como cuando selecciono desde un, desde una celda hasta otra. Ese es un rango de celdas activo. Activo. Ok. Y ahí están los conceptos de lo que son filas. Y les voy a dar dos tips importantes. ¿Sí? El primero es que las filas están enumeradas desde uno hasta un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Y fíjense bien, hay un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas en Excel. Ok. Y las columnas que se, que van desde A hasta XFD forman dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas. Esos son datos curiosos. Les pueden salir en el examen o en el laboratorio. Ok. Así que apúntenlas por ahí. Ya me van a regañar. Quizás estoy dando copia y me van a decir. Pero tomen nota de estos valores. Ok. Y por ahí están los conceptos. ¿Verdad? De cómo están ordenadas dichas tanto las filas como las columnas. ¿Verdad? Y ahí está, por ejemplo, cómo se ingresa la información. Es directamente. Lo podemos hacer de dos maneras. Utilizando la barra de fórmulas. O directamente en la celda. Eso ya lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vamos a la práctica. Sí. Yo ya tengo por acá un archivito de Excel. El cual quiero, ¿cómo se llama? Quiero comentarles. ¿Verdad? De que para este día hay una tarea. Entonces usted hace la tarea y la va guardando. El día viernes le voy a proporcionar un enlace. Para que lo suba a un drive. ¿Sí? Y pero el día viernes usted ya va a tener cuatro tareas. Cuatro ejercicios finalizados. ¿Ok? Me hacen el favor de abrir su. Un archivo de Excel en su computadora. Si pueden abrirlo. ¿Verdad? Ok. Ok. Y me confirman si ya tienen abierto el Excel. Ok. Ya. Ok. Gracias, Lili. Excelente. Muy bien. Vamos a ver rápidamente lo que mencionábamos por acá. Vamos a hacer una exploración un tanto rápida. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver rápidamente acá. Fíjense bien. Tenemos acá el botón archivo que me muestra esto. Esto tiene un nombre. ¿Sí? Toda esta ventana que ustedes también en este momento recibe el nombre de backstage. ¿Ok? ¿Han escuchado este nombre o esta palabra? El backstage es detrás de bambalinas, como dicen. ¿Sí? Detrás de. Ok. Y esto nos ayuda porque tenemos algunas opciones que podemos ocupar para, obviamente, administrar nuestro archivo de Excel. Ok. Vamos nosotros a ver, por ejemplo, archivos recientes, opciones de trabajo de Excel y plantillas. Esto de plantillas tal vez se los puedo mostrar mucho más adelante. ¿Ok? Luego tenemos acá la, esta barrita que está acá, que se recuerdan, por acá estoy ahorita en este momento, pasando, es la barra de, barra de acceso rápido. Aquí está el nombre, la barra de título, aquí está lo que les mencionaba de la sesión. Yo estoy inscrito con un correo de la UES, entonces a mí no me está molestando eso de que, de que el software posiblemente sea o no, o no tenga licencia, etcétera. Porque está soportado por, por la universidad. ¿Sí? Luego tenemos acá el minimizar, el maximizar o restaurar y el de cerrar. ¿Sí? Luego tenemos las cintas de opciones que si se fijan, cada vez que yo doy clic sobre ellas, cambian las, los grupos de opciones que tenemos. En inicio tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Esta de aquí es, yo la hice. ¿Ok? En insertar tenemos otras seis. En fórmulas tenemos cinco. Perdón, en disposición. En fórmulas tenemos cuatro. En datos tenemos siete. En revisar tenemos cuatro, siete también. En vistas tenemos cinco. Ustedes creo que no tienen programador habilitado, pero más adelante lo vamos a ver. Y en ayuda. Y estos otros que están acá, pues son por algunos plugins que yo he instalado. ¿Verdad? A mi computador. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que fuesen haciendo lo que yo estoy, lo que yo voy a hacer a la par mía. ¿Verdad? Para que no tengan ningún inconveniente. Veamos. Nos vamos a ir a la celda B3. Vamos todos a la celda B3. Y vamos a escribir algunos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a escribir. Voy a escribir mi nombre. Carlos, Mauricio, Galdanes. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en este momento yo he intentado ingresar información a la celda B3. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el cursor todavía. Eso quiere decir que B3, esa información que acabo de escribir, todavía no la tiene incorporada en la celda. Para que la celda acepte la información que yo estoy colocando, puedo hacer dos cosas. Una, pulsar la tecla Enter de mi teclado. ¿Vean? Y vean que automáticamente pasé de B3 a B4. Pero, ¿Qué pasa con la información que estaba escribiendo? Ya está en la celda B3. ¿Sí? Ok. Volvámoslo a hacer. Carlos, Mauricio, Galdanes. Estoy nuevamente como hace un momento. ¿Sí? La otra forma que está es darle clic a este botoncito en la barra de fórmulas. ¿Sí? Y dice introducir. Fíjense bien lo que dice. Introducir. Entonces, si yo le doy un clic automáticamente Excel, aguarda en esa celda lo que yo escribí. ¿Sí? Hay una tercera forma. ¿Sí? Yo puedo escribir Carlos, Mauricio, Galdanes. ¿Sí? Y si yo doy un clic afuera o en otra celda, también se queda guardada la información en esta celda. ¿Sí? Solo que esta última es como más rudimentaria, digámoslo así. Pero o lo hace con Enter o lo hace con este botón que está acá. ¿Sí? Y de la misma forma se aceptan los datos ya almacenados, digámoslo así, en esa celda. ¿Ok? Eso es con el texto. También otra cosa es que voy a borrar. En B3 puedo venirme a la barra, miren. Y el cursor me aparece aquí, ya no aquí. Pero yo puedo poner y vean lo que va pasando en la celda. ¿Qué va pasando? Que va apareciendo lo que yo estoy escribiendo. Si yo le doy Enter o le doy en este, en este ícono, automáticamente la información queda guardada en la celda. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿Se ha entendido lo que he hecho acá? ¿Se ha comprendido? Sí, se entiende. Ok, muy bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente, vean. Vamos a hacer una pequeña tablita. Si gustan, vayan conmigo. Vamos a poner lo siguiente. Código. Apellidos. Nombres. Edad. Sueldo. Ok. Muy bien. Vamos a hacer. 10 empleados. Vamos. 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 muy bien veamos que acabo de escribir una serie de apellidos fíjense bien ¿sí? ¿qué es lo que notan ustedes en este momento? vamos a ver si son observadores vamos a ver si tienen una buena observación ¿qué ven en lo que ¿qué es lo que está pasando en este momento? en lo que yo estoy escribiendo veamos que se ha pasado de la celda correcto excelente José todos se están fijando ¿verdad? que me estoy pasando a la celda de nombres pero a la vez visualmente posiblemente se vea que me estoy pasando pero no me estoy pasando pero a simple vista esto se mira mal porque si yo escribo por ejemplo aquí donde está el más largo por ejemplo Mimiam Lucero ¿qué pasa con el apellido de esta persona? ¿se ve? queda correcto se pierde ¿verdad? entonces vamos a hacer esto miren esto nos vamos a ir adelantando un poquito ¿verdad? y esto se hace de esta manera lo podemos hacer acá me vengo al fíjense bien tengo la celda donde está el texto que no cabe y está la la columna perdón donde está interfiriendo entonces ¿entre qué columna se está pasándose esta información a esta? entre C y y entonces me voy a poner en medio de C y D miren y le voy a dar doble clic ¿para qué? para que se autoajuste vean doble clic ¿y qué pasó? ¿qué es lo que pasó con el doble clic? se hizo más grande el espacio correcto se autoajustó al contenido del más grande miren vean sí lo voy a volver a hacer miren ¿quién es el más grande aquí? González de Galdámez entonces se tiene que ajustar a González de Galdámez porque es el más largo entonces le damos doble clic mira y se ajusta ahí lo hacen ustedes ahí voy a seguir poniendo los los nombres los nombres Gracias. Muy bien. Ahora vean qué pasa con nuestros nombres. ¿Qué sucede con nuestros nombres? Igual se pasa. Correcto. Entonces hacemos lo mismo. ¿Entre qué celda y qué celda? Entre la celda de la columna D y de la columna E. Entonces me voy entre D y E y doble clic. Miren. Ah, pero puedo hacerlo de otra manera. Puedo mantener pulsado el botón del mouse. Miren. Y moverme hasta que tenga el ancho que yo necesito. Miren. Sí. Hay tres formas para auto ajustar. Para ajustar. Sí. El primero es el que yo les decía. Doble clic. Miren. El segundo es dar un clic entre medio y uno hacer el ajuste. Sí. Y si ustedes se fijan, ahí arriba dice 15. ¿Verdad? Es porque es el ancho que tiene en Excel. Las medidas las vamos a ver más adelante. Y la otra es clic derecho a la columna. Miren. Pero en la letra. En la letra. Y acá dice ancho de columna. Y aquí le voy a poner. Tiene 10.78. Si le pongo 16. Tiene más. Entonces. Le vamos a poner un 15. Miren. Y se ajustó. ¿Ven? Sí. Vamos a poner las edades. Ok. Y vamos a poner los sueldos. Sí. Los sueldos van a estar. Bastante bonitos. Muy bien. Bien. Y ahí tenemos ya la información. ¿Verdad? Que vamos a trabajar. Preguntas acá. Cómo hemos ingresado la información. Sí. Le voy a. Le voy a tomar captura. De pantalla. Sí. Todos ustedes están agregados al grupo de WhatsApp. Yo aún no me he agregado todavía. Vaya. Necesito que se agregue en el correo electrónico que les hicieron. Que les han hecho llegar. Verdad. Ahí aparece el. El enlace. Ok. Para que. Este se puedan. Puedan ver. Porque yo ahí voy a enviar todo. Entonces aquí está. El ejercicio de la clase. Sí. Aquí les mando el ejercicio de la clase. Ok. Me confirman si ya lo recibieron ahí en el chat. Sí. Ok. Muy bien. Entonces. Fíjense bien. Este es el ejercicio. Ok. Ahora. Eh. Quiero que por favor. Verifiquen. Esto solamente lo van a. A trabajar así ahorita. Ok. Vamos a practicar el ingreso de información. Tienen esto. Que. Hacerlo en una hoja que diga ejercicio. Y en la otra hoja. Van a hacer esta tarea. Miren. Sí. Esta es la tarea de este día. Sí. Se lo voy a capturar también. Bien. Y aquí le voy a poner. Tarea. Uno. Sesión. Ok. Entonces. Me confirman si ya les cayó también. Por favor. Ya les cayó Lili. Sí, pero ya cayó. Ok. Entonces. Esto ustedes lo van a digitar. Solo lo van a digitar. Ok. Este ejercicio es para digitar. Y este ejercicio para digitar también. Ok. Estamos. Solo que quiero hacer una única variación. Estos son nombres. Yo. Por cuestiones de tiempo. Puse esto. Pero quiero que escriban. Nombres completos. Ok. Solo que. Invéntense otro. Para que. Pues sí. La idea es practicar. A ingresar información. Ok. Preguntas. Con la tarea de hoy. O sea que. La clase de hoy. Chicos. Es un archivo. Que tiene que tener dos hojas. La primera es. El ejercicio que hacen conmigo. Y la tarea. Miren. Esta semana va a ser así. Voy a hacer un ejercicio. Lo van a hacer conmigo. Y luego van a. Les voy a dejar una tarea. Eso va a ser hoy. Martes. Miércoles. Jueves. Y viernes. El viernes. Les voy a entregar. Un archivo. De. Registro. Y ustedes van a colocar ahí. Las tareas. De toda la semana. Ahí tienen que leer las indicaciones. Ok. Muy bien. Antes de que vaya a finalizar la clase. En este momento. En el chat. Les estoy colocando. La. El enlace de la asistencia de esta clase. Ok. Por favor. Les voy a comentar. Cómo tienen que llenar esta asistencia. Solo la tienen que llenar. Una vez. Y va a estar disponible. Tiene que estar disponible. Desde la un. Casi desde las dos. Prácticamente. Hasta las dos. Hasta las dos y media. Ok. Entonces. En ese enlace. Se lo voy a mostrar ahorita. Porque. Quiero explicarle bien. Si. Este es. El formulario. Mira. Si. Ah perdón. No es ese. Perdón. Perdón. No. Eh. Por estar aquí. El enlace es este. Perdón. Si. Me van a disculpar. Ok. Esta asistencia. Que les di de primero. No es. Chicos. Ok. Vaya. Les voy a explicar rápidamente. Por favor. Escribir su nombre. Según su DUI. Nombre completo. Ok. Deben escoger. Deben poner su nombre aquí. Respetando. Mayúscula inicial de cada nombre. Nombre propio. Luego aquí van a seleccionar la fecha. Si. La fecha es la fecha. De hoy. Ustedes son el grupo. Uno. De una a dos PM. Este es el que tienen que seleccionar ustedes. Luego tienen que seleccionar. Si asistieron completa. A la mitad. O parcial. Completa es la hora completa. A la mitad es media hora. Y parcial. De veinte. De veinte o menos minutos. Y al final. Un comentario de la clase. Los campos que están acá. Todos son obligatorios. Pero antes quiero que. Lean esto que está acá. Ok. Así que ya pueden hacer. Y aplicar. Su asistencia. Verdad. Por acá en la. En la presentación. Les dejo este. Esta. Esta. Esta vista. Si. Si. Para que ustedes interactúen. Y puedan ver. Qué significa. Verdad. Dándole clic. A los números. Miren. Para que ustedes puedan estudiar. Si. Este tiene tres láminas. Acá está la última. Bien. Si. No sé si tengan alguna duda. Alguna pregunta. Alguna pregunta. No. Ninguna. Vaya. Este. Para los que no están. En el grupo de WhatsApp. En. El correo. Que se les envió. Si. Ahí está. Lo que es. Un enlace. A. A un WhatsApp. Si. 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 Ok. Entonces. Búsquenlo. Por favor. Si. Este. Revisen bien. Porque obviamente. Ahí está el enlace. Lean bien. Ahí dice. Enlace. A WhatsApp. Si. Yo les podría mostrar uno. Pero. No tengo abierto ahorita mi correo. Entonces. Verdad. Eh. No sé si tengan alguna duda. Alguna otra pregunta. No. Todo claro. Gracias. Ok. Merci. Los demás. Gracias. Ok. Estaríamos bien. Muy bien chicos. Entonces. Si tienen alguna duda. Pueden dejármela ahí. En el WhatsApp. Yo. Este. Lo estoy revisando constantemente. Así que si. Si hay alguna duda. Yo. Yo la puedo contestar en el momento. Se las contesto. Si no. Les aviso. Cuando voy a estar en el equipo. Para poderles contestar. Tienen media hora. Para hacer su asistencia. Por favor. Hubieron diez personas. Así que. Tienen que haber. Diez. Registros de asistencia. Para el día de hoy. Así que. Ha sido un placer. Grande. Estar con ustedes. Y comenzar. Nuevamente. Lo que son los cursos de Excel. Verdad. Esta empresa es muy buena. Así que. Los invito a que. Asistan a revisar los contenidos. Verdad. De la plataforma. Y también. En un momento. Les estaré enviando. Tanto el enlace de YouTube. De esta grabación de la clase. Como la presentación. Para que la estudien. Ok. Así que. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su asistencia. Pasen feliz tarde. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Gracias. Igualmente. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.